¡Ey! ¿Quieres la última versión de WhatsApp Plus con los temas personalizados que tanto me pides? Como los que estás viendo acá, por ejemplo. Pero además, ¿quieres conocer las mejores funciones que tal vez ni sabías que existían? Para que no tengas problemas al usarlo, y de paso, para que le saques el máximo provecho. Pues entonces... Apasionados de la tecnología, bienvenidos al show de la informática. Soy tu amigo José Matsu. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. ¿Los dos, señor? ¡Para más placer! Como me han estado pidiendo en los últimos comentarios, hay muchas dudas frecuentes sobre el uso del WhatsApp Plus. Así que las voy a explicar para que le saquen el jugo, usando aquellas funciones que tal vez no sabías que tenías. Además de darte algunos consejitos que te van a servir para proteger tus datos y disfrutar al máximo la experiencia, papá. ¡No te lo juras! Pero antes, no olvides también seguirme en mis otras redes sociales, como TikTok e Instagram. Donde les comparto diariamente contenido de seguridad informática y redes sociales como a ti te gusta. Y dicho esto, ¡comenzamos! En el enlace que te dejo en mi primer comentario, vas a poder descargar el WhatsApp Plus. Pero esto ya lo expliqué en el video anterior. Así que te voy a dejar en la parte superior de este video, la opción para que puedas ir directamente a ver cómo instalarlo correctamente. Lo que hoy nos compete es poder descargar los temas de forma correcta para que le saques el máximo provecho. Está organizado por tipos, anime, dibujo, videojuegos, películas, deporte. Vamos a escoger cualquiera. A ver, vamos a entrar a series y películas. En esta parte vamos a ver una guía explicativa de cómo aplicarlo de forma textual. Pero también lo voy a complementar con este video. Y aquí en la parte de abajo vamos a ver todos los temas personalizados que he ido creando. Aunque bueno, la verdad ha estado un poquito mal de salud estas dos últimas semanas. Pero hoy día voy a empezar a trabajar más temas. Por ejemplo, vamos a escoger este de Futurama y simplemente nos va a llevar un enlace de Mediafire y aquí lo vamos a descargar. Una vez que lo descargas ya estará en tu dispositivo. En mi caso me pregunta si quiero volver a descargarlo porque yo ya tengo descargado todos mis temas personalizados. Pero le voy a dar otra vez para que veas que ya está almacenado directamente en la carpeta Download de tu celular. Ahora entramos al WhatsApp y seguro, bueno en mi caso de repente tú también ya tenías un tema personalizado descargado anteriormente. Para aplicar un nuevo tema vamos a Plus Configuraciones en la parte superior. Y ahora vamos a la opción que dice Temas. Aclarando siempre que si vamos a la opción que dice Descargar temas, lo que vamos a ver no es más que la lista de los temas predefinidos que tiene WhatsApp Plus al momento que lo instalas. Algunos son buenos, otros son un poquito simplones, pero no es mucha la variedad. Así que si quieres tener los temas personalizados que te dejo en mi canal, tenemos que ir a la opción Cargar temas. Entramos a Cargar temas y vamos a buscar la carpeta Downloads, ya que ahí se descargan todos los archivos por defecto. Aunque claro, tú lo puedes cambiar. Y como ves tengo un montón de temas descargados, pero igual no te preocupes si es que tú haces lo mismo, ya que estos temas ocupan casi nada de espacio. Bueno, vamos a buscar el que he descargado, aquí está el de Futurama. Una vez que lo seleccionas, ya se aplica automáticamente. Pero, 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 acá viene un detalle por el cual algunos como que no saben qué está pasando. Y es que cuando entras a tu chat o a cualquier chat, vas a ver que la imagen que tenías anteriormente sigue ahí y no se actualizó la imagen del tema. Para esto vamos a los tres puntitos y vamos a fondo de pantalla. Para cambiar la foto de la sensual Carol G, vamos a buscar la carpeta que se creó automáticamente cuando descargaste el archivo. En este caso hay una carpeta que se llama Futurama y ahí están las dos imágenes. Así que escogemos la que corresponde a los chats. Y ahora vamos a darle la opción Establecer fondo de pantalla para que se aplique. Igual que lo hace siempre. ¿Y esto por qué ocurre? Ocurre porque en algún momento, anteriormente, tal vez te gustó una imagen y quisiste ponerla como imagen predeterminada. Para cambiar esto, vamos a fondo de pantalla y aquí donde dice fondo de pantalla predeterminado, escogemos abajo quitar fondo de pantalla personalizado. Algo que puede pasarte, mi querido rufiancito, es que a veces por cambiar colores, fondos o formas, o el tema que tengas no te guste, si quieres cambiarlo o restablecer todo, vamos a Plus Configuraciones, luego nos dirigimos a la sección Temas y aquí vamos a escoger Restablecer Preferencias. Esto hará que el tema que tengas actualmente, lo hayas guardado o no, se restablezca. Así que al confirmar, no solamente se va a cambiar el tema, sino también las configuraciones y las modificaciones que hayas hecho previamente. Así que ten esto presente. Ya que por defecto, una configuración de WhatsApp Plus es la que te hace mostrar los contactos que están en línea en la parte superior. Para esto, vamos a la opción que dice Desactivar Avisos de Contacto en Línea. Esta opción tiene que estar activada, porque si no acá arriba te van a aparecer un montón de mensajes que te digan que tal contacto está en línea. Lo cual es incómodo porque a veces te tapa los chats. WhatsApp Plus también te permite ver quiénes pueden ver tu última conexión, tus estados, si ya viste o no viste sus mensajes, quiénes te pueden llamar, quiénes no. Y para esto, vamos a Privacidad y Seguridad. Y aquí en Privacidad, vamos a escoger, por ejemplo, en caso de que quieras configurar contactos, si tus contactos pueden ver si ya viste sus mensajes, si ya los recibiste, si escuchaste sus audios, o si estás escribiendo o estás grabando. Esto mismo también lo puedes hacer por grupos, por videollamadas o lo puedes personalizar también. También podemos indicar quiénes nos pueden realizar llamadas, ya que por defecto viene todos, pero también puedes indicar que solamente te pueden llamar contactos, que es como yo lo suelo tener. O en todo caso, contactos, excepción de algunos de tus contactos, si te acosan, o también indicar quiénes de tus contactos te llaman o nadie. Otra característica de WhatsApp Plus es que te permite ver la hora de última conexión de tus contactos. Bueno, al menos de los contactos que tienen activa la opción de mostrar última conexión. Y los puedes ver desde la lista de contactos, sin tener que entrar a los chats. Pero algunos me dicen que no pueden ver la última conexión de sus contactos. Para eso, vamos a Plus Configuraciones y nos dirigimos a Pantalla Principal. Aquí vamos a la parte superior que dice Filas. En Filas, nos vamos a dirigir hasta la opción de abajo que dice Desactivar última vez en línea de contactos. Esta opción por defecto ya está desactivada, pero si tú la ves activa, como ahora que la estoy activando, vas a poder ver que lamentablemente ya no puedes ver la última conexión de tus contactos. Así que hay que asegurarnos que en esta opción de Pantalla Principal, Filas y abajito, tiene que estar desactivada la desactivación de última vez de contacto en línea. También puedes activar tiempo transcurrido, para que ya no veas a qué hora se conectó por última vez, sino cuánto tiempo ha pasado de su última conexión. Por ejemplo, aquí vemos que mi otra cuenta hace casi una hora, 59 minutos con 31 segundos que no se conectaba. Y así, de cada contacto que puedas ver su última conexión, te va a indicar el tiempo transcurrido, y no la hora a la que se conectó por última vez. Bueno, esto ya es cosa de gustos. ¿Por qué otra razón no puedes ver la última conexión de tus contactos? O inclusive, ¿por qué no puedes ver que ya vieron tus mensajes? Eso es porque si vas a Privacidad y Seguridad y activaste la opción Congelar la última vez, esto no hará que tus contactos no vean nada más que no estás en línea, sino que creerán que te conectaste por última vez a la hora que hiciste clic en Congelar la última vez. Quiere decir que podrás navegar, escribir, leer mensajes, y tus contactos creerán que tu última conexión fue a la hora que marcaste. Pero ojo, que tú no vas a poder ver la última conexión de tus contactos hasta que vuelvas a desactivar esta opción. Como ya sabrás, también podemos mandar audios con voz distorsionada. Sígueme en YouTube como José Matsu. Pero lo que te voy a recomendar es que después de enviar tu audio, vuelvas a entrar a la opción de Cambiador de Voz y lo dejes desactivado. Si bien es cierto, tú puedes probar diferentes tipos de voces para que puedas hacer bromas, inclusive la opción Profundo se parece mucho a la voz de Anonymous, te recomiendo que lo dejes desactivado, porque luego te vas a olvidar y le vas a enviar un mensaje de voz suculento a tu crush todo romanticón y se va a escuchar con voz de borracho, o a tu profe y va a escuchar una voz de bebé. Así que siempre después de usarlo, vamos a desactivar esta opción. A algunos usuarios no les gusta que la opción de las pestañas de chats y grupos estén separados, como en este caso que están en pestañas diferentes. Si tú quieres que todo esté combinado, no hay problema. Para eso, vamos a las tres rayitas y vamos a Plus Configuraciones. Ahora vamos a escoger la opción que dice Pantalla Principal. Dentro nos vamos a la barra superior y vamos a escoger aquí la opción que dice Separar Chats y Grupos. Si lo desactivas, van a estar juntos y vas a ver todos tus grupos y tus chats de contactos en una sola pestaña. Igual ya esto depende de ti, de cómo te sientas más cómodo. Si tuvieras más dudas, puedes dejármela en los comentarios, que los leo todos. Y si es necesario, te responderé en un próximo video. Y recuerda que hoy mismo vuelvo a hacer más temas personalizados, así que pídelos con confianza. Bien, soy José Matsu, déjame un like así de grande y tócame la campanita para estar al tanto de mis próximos videos. Suscríbanse al canal de José Matsu y tu crush te llamará para decirte que te ama.